Vamos a empezar por Emerson, podemos negociar por varios y fichar a qué más me convenza. ¿40 millones para fichar a Emerson qué? Ya empezamos con los intercambios. Ya empezamos con los intercambios. Voy a insistir con 45, no voy a subir de 45. Al menos, no de momento. 45. Se lo va a pensar, bueno, se lo piense, que se lo piense. ¿Tanto ejercicio te quedaste, caldo? ¿Adeist aún lo está buscando Mendy? Sí, puede ser que lo está buscando Mendy. Puede ser que también esté buscando Neto a Modric. Podría ser, podría ser. ¿10 millones por todo o qué? 12.900. Voy a insistir con 10. Voy a insistir con 10. Voy a insistir con 10. Insisto con 10 y vas a pagar 10. Voy a pagar 10. Vas a aceptar 10. Vas a aceptar 10. Todo me costaría 10 millones. A ver, bastante más barato que Emerson. También lo digo, es un jugador con menos potencial. Tampoco es que necesitemos un jugador top mundial para ser el suplente de Ashraf. Y con los potenciales como funcionan este año, pues igual me renta más gastarme 10 millones en un suplente que 45. Le voy a pagar 20.000, no sé si me quedo corto. Es insultante. Pues bueno, Dodo, vamos a ver. El representante de Dodo tampoco es tan insultante cuando es más de lo que está cobrando Dodo en exacta. Si me dices que es insultante, estás diciendo que es insultante lo que el propio Dodo está cobrando en este momento. No sé si habéis caído alguna vez en eso, ¿no? Me dices que es insultante y le estoy pagando más de lo que me paga el exacta. Entonces me estás diciendo que lo que te paga el exacta ahora mismo es insultante para ti. ¿No? Si realmente no tengo ningún problema en pagarle esto. Si realmente no tengo ningún problema en pagarle esto, pero tío, es que dame una referencia, tío. Es que llevo años pidiendo una referencia a la hora de negociar. Pues nada, Dodo fichado, no ha perdido potencial. Y... Todos contentos. Dodo no va a tener derecho del suplente del equipo, suplente de Ashraf. Y hasta que Kolarov se recupere, pues también suplente de Alfonso Davies. Podrá jugar en ambas bandas. Y con esto nos vamos a apretar a Sassolo. Inter terminará a Sassolo. Primero contra segundo. Los dos equipos que han sumado 50 puntos en la primera vuelta. Es decir, si repiten sus números en la segunda vuelta, podríamos llegar ambos a 100. Sería una locura. Pero para nosotros creo que es posible, para Sassolo... Pues no sé si Sassolo quiere hacer honor a su centenario con 100 puntos en liga. Pero va camino de ello. Va camino de ello. Partido que empieza ya en Sassolo. Ataca el Sassolo con ese balón para Toljan. Toljan con... Joder, es que no me sé los dorsales, tío. Pues no me sé los dorsales, pero... Pero sí que sé cómo juegan, porque acaba de marcar Pasalic. Gol del Sassolo. Domenico Berardi. Tocando para... Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno! ¡Pero quién es ese! ¡Pero quién es Pasalic! ¡Pero quién es Pasalic! ¡Que sigue atacando Sassolo! ¡Pero quién es Pasalic! ¡Pero qué equipo es este! ¡La Brasil del 70, tío! ¡Pero qué es la Brasil del 70! ¡Pero qué pasa con el Sassolo! Recupera a Brozovic con Vignaldo. Vignaldo con Lukaku dentro del área. Gol de Romero Lukaku. 1-2. 1-2. A ver si empatamos, tío. Al descanso, 1-2. Dos llegadas de Sassolo y dos goles. Los números no mienten. Dos llegadas de Sassolo y dos goles de Pasalic. Pasalic, ¿qué es? Pasalic es el típico jugador de la cantera de Chelsea que se va cedido 20 años. Se va 20 años cedido. De equipo en equipo. Cada temporada en un equipo diferente. Y ha acabado en Sassolo. Ha acabado en Sassolo para joderme a mí. ¡Para joderme a mí Pasalic! Dándole asistencia a lo que tengo. Que encima marca de rebote. Vamos a tirarnos con la locura. Vamos a tirar del 3-4-1-2 del Inter. Y libertad de movimientos también. Voy a darle libertad a todo el equipo. Libertad a todo el equipo. Todos sois libres de movernos por donde os dé la gana. Mientras queremos alguna ocasión que nos permita acercarnos al marcador. Hacer lo que queráis. No sé qué va a pasar aquí. Pero esto se nos ha puesto mal. El comienzo de la segunda vuelta es malo. Juega Arturo Vidal con Vignaldo. Atrás con Skiniar. Quiere jugarla con Vignaldo. No va a llegar. El balón va a recuperar Juan Manguituca. Juan Manguituca en el lateral del área. Se cierra. Y no hay nada que hacer. Skiniar con Vignaldo. Vignaldo en la frontal. La pone para Leo Messi. Leo Messi que marca el 2-3. Vamos, eh. Hay tiempo. Hay tiempo. Queda tiempo, eh. Queda tiempo para igualar el marcador. Vamos a ver si lo conseguimos o no, eh. Se nos acaba el tiempo, eh. Va a ser la última. Va a ser la última. Lo robamos ahí y no hay nada que hacer, eh. No hay nada que hacer. Venga. Venga. Nos ha ganado la Brasil del 70. Con Orrey Pasadich. Orrey Pasadich. 2-3. Nos acaba de ganar el Sassolo. Ese Sassolo que ha sumado 50 puntos en la primera vuelta. Nos acaba de ganar y se pone líder en la Serie. El Sassolo. Mira que hay equipos que podrían dar la sorpresa. No, porque realmente. Realmente es que cualquier equipo que me hubiese compitido en la Serie. Que no fue ser la Juve. Habría sido una sorpresa. Podría haber sido el Milán. El Ápolis. La Roma. La Atalanta. La Lazio. Pero aparece el Sassolo con Pasadich. El Sassolo con Pasadich es el que me está compitiendo en la Serie. Y no me la está compitiendo. Es que ahora mismo es líder. Porque nos ha ganado 2-3. Jugador recuperado. Colarov. Mira, pues me gusta esa recuperación. Por Alexis hemos llegado a un acuerdo. Pues 19 millones. Estoy negociando por sacar 20. No he guardado la partida. Pero es que me van a pagar 20. Es que si no me pagan 20. No se lo voy a vender. Págame 20. Vale. La Juve va a pagar 20 millones para Alexis Sánchez. Poco a poco, ¿no? Hay que ir introduciendo algunas rotaciones. Pero tampoco puedo cambiar aquí medio equipo. Jugamos contra el Cagliari. El Cagliari de Godín. De Giovanni Simeone. De Netan Nández. Y el Cagliari que nos va a hacer perder. No, no nos va a hacer perder. No. Ha funcionado contra la fe. Bueno, pues ganamos con gol de MFC Pai. Un doble de Romelu. Luka con 5 goles. 5 tiros, perdón. 5 oportunidades. Y 3 goles que nos dan la victoria. O sea, solo en el año del centenario. Que quiere llegar a 100 puntos. Eso solo. Nos han propuesto llegar a 100 puntos en el año del centenario. Pues mira, tiene a Max Arons. Tiene a Marlon. Ex del Barça. John Brooks. Ex del Wolfsburgo. Si no me equivoco. Rogerio tiene por aquí. Tiene a Toljan. Toljan me suena del partido, no de otra cosa. Berardi. Locatelli. Mira, tiene a Pedro Bián. Tiene aquí al maravilloso Mario Pasalic. 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 No ha salido de este de Chelsea. Mario Pasalic actualmente es jugador del Atalanta. Y efectivamente Mario Pasalic fue jugador del Chelsea. Típico jugador que está cedido en mil equipos. Pasalic estuvo en la temporada 14-15 cedido en el Elche. En la 15-16 cedido en el Mónaco. En la 16-17 cedido en el Milán. En la 17-18 cedido en el Esparta de Moscú. En la 18-19. En la Atalanta. Que lo ha fichado este verano. Por 15 millones de euros. Vale, 5 cediciones, eh. Elche, Mónaco, Milán. Esparta de Moscú. Y Atalanta. Ya la Atalanta se ha decidido a ficharlo. 15 millones este verano. Y ahora dentro del juego. La Atalanta lo ha cedido al Super Sasolo. Que es la Brasil del 70. Bueno, pues ahí está. A ver. Ahmed Junior Traoré. Demuestra gran potencial. Bueno, te voy a ojear, eh. Cedido en el Sosolo. Maxi López del Mansella. Maxi López. Recuerdo tenerlo en la Liga Master con el Barça. No sé si de 2020 o de 2019. Bueno, pues en punta Caputo. Que ha debutado, creo, en uno de estos últimos parales de selecciones con la selección italiana. Inter de Milán. Lazio. Cuartos en final de la Copa de Italia. Es Asiro. Vamos a por ello, tío. Vamos a por ello. Es Asraf. Metiéndose para adentro. Tocado con Brozovic. Brozovic. Encuentra a Eriksen. Eriksen con Lukaku. Y Lukaku de primera sin contra. Y sin nada, Lukaku es una bestia. Igual que al primer gol del partido. ¿Qué nos metería en las semifinales? Recupera a Eskirini. ¿Ares Messi ahora? Messi que la deja para Lukaku. Lukaku esperando la llegada de Christian Eriksen. Eriksen. La deja para Asraf. Va a llegar Asraf. Línea de fondo. Asraf que retrocede. Pierde Paloma. ¿Ha sido penalti? Sí, ¿no? Ha sido penalti. No voy a dejar que el penalti lo tire el juego. Porque el último penalti con el Chelsea lo tiró Werner. Lo tiró el juego solo y perdimos. La atada de penalti con el Madrid. En la final de la Supercopa de España contra el Leeds Club. La perdimos. Voy a tirarlo yo el penalti. Y lo voy a tirar con Romelu Lukaku. Y lo voy a marcar. 2-0. Gol de penalti. Derrame Lukaku. Ahí está. Lukaku un babadísimo. No puede retroceder y toca con Brozovic. Eriksen en la frontera. La deja para Messi. Messi tira la pared con Eriksen. Y Christian Eriksen que hace el tercer. Y ya definitivo gol de este partido. Con Messi. Harvey Elliot. La deja para Leo Messi. Buen pase, ¿eh? Messi con Lukaku. Igual de Lukaku. Ojo Harvey Elliot, ¿eh? Ojo Harvey Elliot que no tuvo nada de importancia. En el anterior partido. Pero que en este, oye, ha recibido su valor. Ha conectado con Messi. Messi con Lukaku. Y hemos marcado el cuarto. El hat-trick de Romelu Lukaku. Ha rechazado el defensa. Y va a acabar el partido. 4-0. Ganamos a la Lazio después de pegárnosla contra el sorprendente Sassuolo. Demostramos que somos un equipazo. Porque es que somos un equipazo. Y ganamos 4-0 en la Lazio que estaba en tercera posición en Liga. El Betis si quiere llevar a Valentín Tilea. Un millón de valor. Págate un poquito más. Un millón, ¿no? ¿Millón y medio o qué? Tiene un millón de valor. Voy a pedir entre millón y medio y millón 250. No sé si lo de Chelsea lo habíamos visto. Pero no paramos de tener crossovers entre nuestros modos de carrera, ¿no? Aquí, en la fase de grupo, nos hemos enfrentado a Madrid. Con el Madrid nos hemos enfrentado al Inter, evidentemente. Y ahora con el Inter nos vamos a enfrentar al Chelsea. No para de haber crossovers aquí entre mis series, ¿eh? ¡Outro! 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 Gracias por ver el video.